Por lo tanto, el proceso para cerrar sesión en su cuenta de YouTube es bastante fácil y simple y es similar para dispositivos Android e iOS. Así que simplemente ve y abre tu aplicación de YouTube. Aquí vamos y aquí puede ver que ha iniciado sesión con una determinada cuenta. Aquí puede ver el icono de perfil en la esquina superior derecha. Entonces, si desea cerrar sesión en este perfil, simplemente vaya y toque este icono de perfil en la esquina superior derecha. Esto aparecería. Ahora aquí tienes múltiples opciones. Una cosa es que quieres cambiar el canal. Entonces, para cambiar el canal, debe tocar este icono de flecha y esto mostraría todos los canales enumerados en su cuenta única y puede cambiar entre los canales. Lo segundo es que desea cerrar sesión en la cuenta de correo electrónico. Entonces, en caso de que desee cerrar sesión en YouTube, simplemente vaya y toque este icono de perfil. Toque administrar su cuenta de Google y esto abrirá una nueva ventana. Espere un momento hasta que aparezca esto y una vez que esté aquí, simplemente vaya y toque nuevamente este icono de perfil en la esquina superior derecha. Ahora baja abajo y aquí tienes la opción de cerrar sesión. Por lo tanto, cerrará sesión en este canal y, en caso de que desee cerrar sesión en todos los canales con esta dirección de correo electrónico específica, debe ir y abrir esa dirección de correo electrónico y debe cerrar sesión en ese correo electrónico. Entonces, una vez que cierre sesión en esta dirección de correo electrónico, se cerrarán todos los canales bajo esta dirección de correo electrónico. Así que espero que al hacerlo puedas cerrar sesión en YouTube. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. ¡Gracias!